La que me gusta a mi Nunca le importa si hay en qué pasearla Entre mis brazos se siente soñar Como una flota, mujer más amada Bonito y bello, es amor Y así, el escuchar de tus labios Que te mueres de amor Tan solo con verte me llenas de suerte De mi bendición Bonito y bello, es amor Y así, el sabor a cada beso que viene de ti Hermosa y sencilla, me alegres los días Solo con su reír Por eso eres tú La que me gusta a mi Bonito y bello, es amor Y así, el escuchar de tus labios Que te mueres de amor, tan solo con verte me llenas Que te mueres de suerte, tú eres mi bendición Por eso eres mi amor, tan solo con verte me llenas de suerte, tú eres mi bendición Ay, eso es mi bendición Ay, eso es mi bendición Gracias. Gracias.